Paradoja, ¿eh? Paradoja lo que está contando Nicolás y paradoja la historia que se viene ahora a las 12 y 21 aquí en La Nata Sin Filtro. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más incomunicados. En la era de las telecomunicaciones, donde estamos todos intercomunicados permanentemente, el mensaje de texto, el WhatsApp, el chat, el mail, las redes sociales, etc. Estamos cada vez más incomunicados. Hay un pueblo en La Pampa que se quedó sin teléfonos fijos. No podrían salir, por ejemplo, en este programa donde solamente sacamos personas con teléfono fijo. La tecnología de reemplazo son los teléfonos IP y no funcionan. Es la tecnología VOIP, que es voz sobre IP. Esta tendencia ya está en todo el país. Los teléfonos fijos se usan cada vez menos. La gente le da de baja, por ejemplo, me pasó a mí, en su caso personal. Te mudás y no pedís que te lleven la línea al nuevo departamento. Directamente te manejas con el celular. Según los últimos registros de la Comisión Nacional de Comunicaciones, las llamadas locales hechas desde líneas fijas se cayeron un 44,5% entre el año 2011 y el año 2014. Ahora, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema con esta nueva tecnología? La tecnología superadora de la línea fija, que supuestamente es el celular, y esto que decimos que es la tecnología de voz sobre IP, IP es esta dirección que tienen los equipos que se conectan a Internet, no funciona. Por ejemplo, en el pueblo de La Pampa, Arata, que tiene 1300 habitantes, está al norte de La Pampa, Telefónica va a reemplazar los apartos analógicos por otros inalámbricos con tecnología IP. Pero los vecinos se quejan porque, por ejemplo, no soporta el postnet ni transmiten por fax. No pueden utilizar la tecnología del fax. Yo decía que esto es una parábola y una paradoja también, porque mientras ocurre esto, mientras el fijo está cada vez más en desuso, lo cierto es que hoy por hoy, si nos queremos comunicar con alguien de manera eficiente, prácticamente que la única opción que queda es hablar por teléfono fijo. Aquí en este programa de radio, no podemos sacar a entrevistados por un celular, sencillamente porque la decisión de La Nata tiene que ver con que es imposible escuchar de manera correcta y mantener una conversación de corrido por celular. Por lo tanto, es casi que una especie de contrarrevolución tecnológica. Ahora lo más tecnológico, lo más puro, lo de mejor calidad, es la vieja y obsoleta tecnología del teléfono fijo. Pero estamos en línea con Eugenia Abuso, ella es concejal de Arata, este pueblo de La Pampa de 1300 habitantes, donde no habrá más telefonía fija. Eugenia, muy buenos días. Aquí la saluda Diego Leuco en el programa de Jorge La Nata. ¿Cómo le va? Hola, buen día Diego, buen día a todos en el piso y buen día a la audiencia de Radio Mitre. Muchas gracias Eugenia. Queríamos saber, bueno, ¿cómo es la situación allí en Arata? Digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo con los teléfonos? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Y qué soluciones les plantean estos problemas prácticos y cotidianos que ustedes están denunciando? Bien, bueno, te cuento sintéticamente. Bueno, ahora nosotros estamos hablando por telefonía fija. Yo estoy aquí en mi trabajo, tenemos todavía el teléfono fijo, a nosotros no nos notificaron en el trabajo, o sea, es una empresa, una cooperativa, qué iba a pasar con nuestro teléfono. Pero a finales del año pasado y principios de este, empezaron a notificar a todas las casas de familia, empezaron a llamar con que los teléfonos, los aparatos del teléfono fijo, serían reemplazados por otros inalámbricos que funcionarían con un chip Movistar y que se cargan con una batería eléctrica. Bueno, al principio lo tomamos como que era, como que nos querían vender algo, como que nos querían vender celulares, bueno, entonces como que no se le dio demasiada importancia. Además, llamamos a Telefónica, a reclamos, y nos decían que no tenían ninguna información sobre este tema. Con el correo del tiempo, hace un mes y medio aproximadamente, mediante el correo, empezaron a llegar los nuevos teléfonos, los nuevos aparatos, y los usuarios tenían que entregar su aparato de teléfono fijo para recibir el nuevo. Bueno, imaginate que eso generó un desconcierto, porque los comerciantes que tienen fax o que usan el servicio de PostNet, nosotros acá usamos PostNet con la línea de telefonía fija, porque el servicio de Internet como que no lo soporta, no podés hacer las comunicaciones. Entonces, bueno, empezaron a preguntar qué iba a pasar con ese servicio y no les dieron una respuesta concreta, como que no sabían. Y con el correr de los días, los teléfonos empezaron a presentar deficiencias, desde que no se escucha, sino que es como que sentís por el auricular que te hablan lejísimo, funcionan con una batería que lo tienen que recargar bastante seguido, tiene un sonido de ringtone bastante, como muy bajo. A muchos eso les parecerá como que es nada, pero la mayor cantidad de usuarios en nuestra localidad son adultos mayores, que dependen del teléfono fijo para comunicarse por cualquier eventualidad con sus familiares, con su médico de cabecera, bueno, con el resto. Entonces, bueno, le genera como una situación bastante incómoda y difícil, como que para su vida cotidiana no es el desarrollo normal. Pero además, Eugenia, no hay demasiado que explicar, es absolutamente entendible que tener una comunicación de calidad es algo importante. Creo que hay poquitas cosas cotidianas, por supuesto, de las nimidades que le ocurren a uno día a día, tan frustrantes como una mala comunicación. Cuando vos querés hablar con alguien por celular y se corta, no podés volver a llamar, te entra directo el contestador, cuando lográs comunicarte se escucha todo entrecortado. Insisto con este ejemplo, nos pasa aquí en la radio, no podemos hablar con los entrevistados, aunque sea importantísimo y trascendental, lo que tengan para decir por celular, porque no se escucha. Ahora, ¿por qué? Pero la pregunta es, ¿por qué le retiran el teléfono fijo solamente a ustedes? Porque en otro lugar de la cultura no pasa eso. ¿Qué es lo que dice Telefónica? Nosotros lo que no sabíamos era, Telefónica primero era como ambiguo el mensaje, el tema es que no es claro el mensaje, a eso es lo que vamos. Nosotros, por ejemplo, hay 250 usuarios aproximadamente de Telefónica. Al 80% llamaron, informaron que iban a ser suplantado el servicio. Algunos le retiraban el teléfono, no dejaban, si no le dabas el teléfono no te dejaban el otro nuevo. Bueno, y vos llamabas a Telefónica y te decían que no sabían por qué. Ese es el tema. Entonces, bueno, primero empezó el orden de los reclamos individuales. En un primer momento fue, la gente llamaba a la línea de reclamos de Telefónica, algunos llamaban a Movistar, porque al ser un chip de Movistar entendían que el teléfono era de Movistar. ¿Y hay un cambio en el abono? Bueno, lo que informaron es que los primeros seis meses es, no, perdón, tres meses es libre, es gratis. Pero después no sabemos, porque esas son cuestiones que uno se plantea de interrogantes. Pero si al cliente le cambian el teléfono, le cambian el sistema, tiene que saber si eso implica o no un cambio en la tarifa y en el abono que está pagando por mes. Bueno, eso no lo informaron. No lo informan. El tema es que, bueno, a este reclamo llega el Consejo Deliberante, al Intendente, y dijimos, bueno, vamos a hacer un reclamo comunitario. Evidentemente, llamando de a uno, no obtenemos respuesta. Entonces estamos motorizando este reclamo comunitario. Entonces todos firmamos una nota donde ponemos los puntos que nosotros consideramos que no entendemos o que no estamos de acuerdo y la vamos a presentar a defensa de consumidores y usuarios aquí de La Pampa. ¿Buso qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Y no intentaron comunicarse con la Secretaría de Comunicaciones? No, nosotros entendemos que este es un reclamo de usuarios con telefónica. Nosotros entendemos que es eso. La Secretaría de Comunicaciones la vamos a informar también. Vamos a hacer una nota, pero no es una... O sea, ellos después tomarán cartas en el asunto. Es como si fuera como una especie de ensayo, ¿no?, de telefónica con un pueblo entero a ver qué pasa, ¿no? Quizás. Es una sensación. Podemos interpretar eso. Convengamos que nosotros la central de telefónica que tenemos es... Ya es una central vieja, es obsoleta, funciona de manera analógica. Bueno, acá no funcionan los identificadores de llamada y nada de eso. Y bueno, quizás tenían que modernizarla y vieron que la solución... No sé, es lo que interpretamos, que la solución más económica era esta. Eugenia, te agradecemos por la comunicación. Esperamos que, bueno, podamos seguir hablando con esta calidad, que ha sido excelente, porque estamos usando por teléfono fijo, no se cortó, se entendió perfecto cada una de tus palabras, que, aunque parezca paradójico, es la última moda en la tecnología de comunicación. El teléfono fijo, el que usaban nuestros abuelos. Y nosotros queremos eso, nada más que eso, un buen servicio. Está muy bien. Nada más que eso. Está muy bien. Eugenia, te mandamos un abrazo y gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Adiós. Era Eugenia Abuso, concejal de Arata, este pueblo de 1.300 habitantes en La Pampa, que dejara de tener teléfono fijo. No, está pidiendo simplemente vivir, que en el siglo XX, no en el XXI, no en el XXI. Como mínimo en el siglo XX. Señores.